Música Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo un producto enviado por la compañía Dog and Bone Que de verdad nos acaban de enviar un producto muy revolucionario Con este producto puedo decirles claramente que el futuro nos ha alcanzado Ya que nos han enviado este nuevo producto que es un candado que se abre únicamente con tu smartphone Así como lo oyen amigos, este candado se abre únicamente con una aplicación que vas a descargar en tu smartphone Ya sea que tengas iOS o Android, vas a descargar una aplicación la cual te va a permitir abrir este candado Que vamos a ver en unos momentos Vamos a explorar un poco la caja de este nuevo producto Su nombre es LogSmart y por supuesto es un candado que no necesita llave, que funciona a través de Bluetooth Es totalmente resistente al agua, bastante seguro Vas a poder monitorear todas las veces que se abre este candado Incluso puedes compartir el acceso con alguien más Y definitivamente no vas a necesitar una llave Vamos a levantar esta tapadera para que puedan ver un poco lo que es el candado Que la verdad se ve como un candado común y corriente Un candado de alta seguridad Tenemos en esta área un poco de las especificaciones de nuestro candado Pero en un momento más vamos a ver estas especificaciones en nuestro candado Aquí en el costado encontramos lo que es el contenido Nos dice que nos contiene un candado y por supuesto un cable USB para recargar su batería Aquí en la parte de atrás encontramos más especificaciones de este producto Pero que les parece si mejor sacamos de este empaque nuestro candado Bien amigos pues ya tenemos aquí nuestro candado Desde luego con su cable para recargar su batería Tenemos también esta tarjetita para poder descargar la aplicación en nuestro teléfono Algo muy bueno de este candado es que la batería le dura dos años Lo único que tienes que hacer es cargarlo la primera vez completamente Para que esta batería tenga una duración de hasta dos años Es un candado completamente de stainless steel Con cuerpo de aluminio y zinc Es un candado de alta seguridad Al cual incluso tú le puedes poner un código de acceso si tú lo deseas Es totalmente resistente al agua, la humedad, incluso la nieve Soporta temperaturas máximas de 70 grados centígrados Y temperaturas mínimas de menos 20 grados centígrados Algo muy bueno también es que puedes compartir el acceso de este candado Con cualquier persona que tú desees E incluso puedes monitorear las veces que se abre tu candado La verdad es que luce como un candado común y corriente Es bastante pesado Cuenta con este bumper o aro en color rojo Que es un aro de protección Tenemos desde luego en el centro las letras de Dog & Bone Seguido de este diseño Me gusta el estilo que tiene totalmente redondeado En la parte de atrás encontramos nuevamente ese aro en color rojo Como pueden ver está completamente cerrado No lo podemos abrir para nada Aquí en la parte de abajo encontramos esta área de goma en color rojo Que al levantarla encontramos el puerto para recargar la batería Y también encontramos este botoncito de color negro para poder encenderlo Vamos a picarle Y como pueden ver ahí se encendió un pequeño LED en color verde Que está parpadeando Desde luego nos está pidiendo vincular nuestro teléfono Así que yo voy a descargar la aplicación Vincular mi candado Y en un momento regreso con ustedes para mostrarles cómo funciona la aplicación Y desde luego nuestro candado Bien amigos ya tengo descargada la aplicación en mi teléfono Vamos a entrar Y bueno yo ya tengo añadido mi candado Aquí lo tengo Pero si tú deseas puedes añadir tu candado Únicamente le das en añadir Y aquí te dice las instrucciones que debes de seguir Únicamente encender tu bluetooth Y por supuesto picar el botón de acceso del candado Yo ya lo tengo añadido Así que voy a entrar directamente aquí Vamos desde luego a encender nuestro candado Yo voy a presionar el botoncito Allí como pueden ver está comenzando a parpadear Ya se puso en color verde Tenemos un LED en color verde Y la manera en que vamos a abrir nuestro candado Es presionando el candadito que tenemos en la aplicación Así que vamos a presionarlo y ver qué sucede Y allí desde luego se abrió nuestro candado Tenemos ya nuestro candado abierto Quiero que vean Está totalmente desbloqueado Vamos a cerrarlo Y vamos a hacerlo nuevamente para que vean cómo funciona Lo voy a sostener para que lo vean mejor Presionamos nuevamente Y ahí se abrió nuestro candado sin ningún problema La verdad es que esto es bastante innovador Bastante padre Lo cerramos ahí nuevamente Y algo que me gusta es que cuando se abre Se pone en color verde Lo que es nuestro dispositivo En verdad que funciona a la perfección Y como les mencionaba Podemos incluso compartirlo con alguien más Algún otro usuario Podemos invitarlo a esta aplicación Para que pueda tener el acceso de nuestro candado Ya que bueno, esta nos permite añadir a un nuevo usuario Y también podemos llevar un registro De las veces que estas personas abren nuestro candado Eso está bastante interesante Ya que vas a tener un registro y control total de tu candado También tenemos esta sección de ajustes Donde incluso puedes añadir alguna foto Puedes ver las diferentes formas de acceso Ya que tenemos tres formas diferentes de accesar al candado La primera que es lo que utilizamos es de tocar para desbloquear Tenemos otra que es a través del Touch ID Y tenemos esta que es para ponerle un código de acceso Así que si deseas más seguridad Así que si deseas más seguridad puedes incluso ponerle un código de acceso Lo cual me parece bastante, bastante bueno También podemos ver lo que es el nivel de batería Podemos incluso bloquear para que nadie más lo pueda abrir Y tenemos esta característica de modo de ahorro de energía Para que nuestro candado después de 20 segundos de inactividad Se apague completamente Así que creo que está bastante padre este producto Muy revolucionario Es algo bastante original Con lo cual puedo decirles que definitivamente El futuro nos ha alcanzado Así que ya sabes Si estás interesado en adquirir un producto como este No te olvides de visitar la página de Dog & Bone Ya que sus productos son bastante, bastante innovadores Si este video te ha gustado Por favor no olvides regalarnos un like Suscribirte a este canal en el botoncito de abajo No te olvides compartir este video con alguien más Y seguirnos en todas nuestras diferentes redes sociales Esto es todo de mi parte Yo me despido Yo soy Flory Socks Hasta un próximo video Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!